También le cuento que en Zacatecas durante la jordada de búsqueda con colectivos de madres buscadoras y autoridades federales se registraron varias detonaciones de fuego por parte de sujetos armados, esto del municipio Villacos. El secretario de gobierno de este estado, Rodrigo Reyes, aseguró que los colectivos se encuentran bien y fuera de peligro. Hasta el momento no se ha aclarado si estos balazos fueron directamente contra el personal militar o civil o si solo se hicieron al aire graves, de cualquier forma.